Mi nombre es Johnny Reverón, hijo de Rafael Reverón, hermano del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverón. Donde vengo a hacer una denuncia, donde mi hijo el día domingo 22 de abril a eso de la una de la tarde fue ajusticiado en el sector La Inclusiva de Cagua, en el Centro Comercial Bello Horizonte, donde el día domingo ellos nos habían indicado que había sido por un secuestro, donde el lunes cambiaron la versión y dijeron que era por un robo de carro, donde el martes nos cambian la versión que había sido por un enfrentamiento, donde hay testigos presenciales, donde mi hijo se encontraba compartiendo, llegaron los del 6 CPC disparando al marzal, versé asustado, salió corriendo, donde a la altura del software y Wendy, él levantó sus brazos, todo asustado, ya tenía, le habían dado un impacto de bala en la parte posterior de la espalda, donde él levantó sus brazos y dijo que no tenía nada, levantó sus brazos, donde uno de los funcionarios le empezó, le dio este impacto de bala, donde cabe destacar que habían 7 funcionarios y todos le dispararon, donde él se tapó su cara con sus manos, al caer mi hijo gravemente herido, le cayeron a patadas, le cayeron a cachetadas, los testigos presenciales dicen que le metieron la mano en el bolsillo, le sacaron los papeles donde se encontraban, el carnet estudiantil donde estaba cursando tercer año de enfermería, era mecánico dental, practicaba natación, era balbero profesional, donde en unos meses tenía pensado irse para el exterior, para Perú y estaba esperando tramitar los documentos, lo que era la visa y el pasaporte, donde cabe destacar que nos indicaron que después montaron el cuerpo de mi hijo en una camioneta, al rato de unos 30 minutos llegaron los del 6 CPC, colocaron cartuchos de armamento, colocaron también un armamento, donde se dieron a la tarea de decir que fue enfrentamiento, donde han cambiado la versión, que fue que se metieron en una quinta y estuvieron secuestrados, donde hasta el sol de hoy he estado luchando para que me entreguen el cuerpo de mi hijo y no me lo quieren entregar, no lo he podido sepultar, donde me lo han colocado como un delincuente, donde mi hijo no tenía antecedentes por ningún lado, donde no aparecen sistemas, porque mi hijo era un muchacho intachable y de buen corazón y de buen padre. Nosotros le pido al ministro Rebele que por favor se aboque al caso y haga justicia y se aboque al caso y haga investigaciones, porque lo que es el 6 CPC, que ellos nos dieron que había sido de Villa de Curanova, es el 6 CPC de la región de homicidio de Turmero, de Turmero del estado de Aragua, municipio de Mariño, para que se aboque, le pido la ayuda por favor para aclarar el caso y limpiar el nombre de mi hijo, porque yo sé que esto no me lo va a devolver, esto no me lo va a devolver, pero yo quiero limpiar el nombre de mi hijo para que no quede en la opinión pública como un delincuente, porque todo, mucha gente lo conoce. Yo tengo 15 años trabajando en Panamericano de Protección y todas las personas se han quedado locos con estas versiones que han dado, donde todos los días cambian lo que sucedió en los hechos, donde fue ajusticiado, aparentemente, bueno, fue por, no sé qué pasó ahí, uno de los PTJ, me le tendió una trampa, algo pasó ahí, yo le pido por favor que haga una investigación exhaustiva y le pido al ministro Reverol, Ernesto Reverol, yo soy sobrino de usted, por favor, ayúdeme, nunca lo he molestado, necesito su ayuda para limpiar el nombre de mi hijo, Richard José Reverol, Richard José Reverol, una persona intachable y donde por personas así necrupulosas hacen y manchan el nombre de lo que se llama revolución, ellos son los que manchan el nombre de la revolución, porque muchas personas le tienen más miedo a lo que a los cuerpos policiales que a los mismos delincuentes, se lo agradezco, por favor, le agradezco su ayuda para que clarezca y limpien el nombre de mi hijo. Mi nombre es Johnny Reverol. Mi hijo, Richard Reverol, estaba compartiendo con unos compañeros allá, al frente de las puentes de Soda, donde llegaron varios funcionarios disparando el día domingo, 22 de abril, le dieron a la espalda y mi hijo se vio asustado y salió corriendo, donde le presentaron siete funcionarios del CICPC de aquí, de Turmero, del excepción de Santiago Mariño, y mi hijo se asustó y se paró aquí y levantó sus brazos. Cuando uno funcionaba el CICPC le dijeron, mátalo, mátalo, le dijeron, no, pero es que yo no tengo nada, no tengo nadie, el otro, bueno, pero quédate tranquilo, mátalo tú. Y uno de los funcionarios del CICPC vino, le dio tres impactos de bala, y nosotros dos seis le dieron varios impactos de bala, ocasionándole como voy a chupar tu bala a mi hijo. Mi hijo al caer aquí, cayó arrodillado con la cabeza que él entomado, y los funcionarios policiales del CICPC de Turmero, le cayeron a patada, le cayeron a patada. Me le metieron la mano en el bolsillo, y lo que le encontraron fue el carnet estudiantil, porque mi hijo era mecánico dentario y estudiante de enfermería, y practicaba natación. Y desde un mes se iba a ir para Perú, porque presentaba buscar algo mejor. Donde los funcionarios vinieron, los colocaron en una picota que ellos tenían, y a la media hora llegaron los funcionarios, y colocaron aquí un armamento, y colocaron unos cartuchos, unos cartuchos donde después vinieron, y dijeron que fue en enfrentamiento, primero me dijeron el lunes, que fue por robo de vehículo. Cuando mi hijo nunca, nunca, nunca ha estado preso. Se fue a Vileros, que aquí están los impactos de vaga. Se fue por secuestro. Se fue a Vileros, que fue por enfrentamiento. Y hasta con todo lo que me han querido dar el cuerpo, y me dijo, mira, todo esto fueron las... Y ahora me lo quieren poner como delincuente. O sea, en la opinión pública, me dijo, aunque no fue muy delincuente. El que da aquí, me lo golpean a patar en la cara, me lo arrastran hasta acá, me lo montan en la paroneta como un perro, a los 30 minutos vienen y colocan una pistola aquí, colocan unos cartuchos. Después ponen que fue por enfrentamiento. Vamos a que se haga justicia a Néstor Reveror. Yo soy Johnny Reveror. Familia de Néstor Reveror. Y mi sobrino era sobrino de Néstor Reveror. Yo le pido justicia por mí, porque quiero limpiar su nombre. ¡Gracias! ¡Gracias!